¿Sabías que ante el invierno millones de aves e insectos en las latitudes más extremas vuelan no hacia el Ecuador, sino hacia los polos, y que cuando les colocan dispositivos de rastreo a esos animales se pierde la señal de rastreo? ¿Sabías que los mosquitos en las tierras situadas más allá del norte como Groenlandia son tan grandes y agresivas que pueden matar un ternero caribú? ¿Y sabías que exploradores en el polo sur han reportado que luego de cierta latitud, la temperatura bajo cero sube dramáticamente de la nada, dando paso a áreas sin hielo de tierras verdes y lagos? Esta extraña evidencia de regiones más cálidas indican que el polo sur y el polo norte tal vez contengan secretos más allá de la idea de Santa Claus. De hecho, ellos apoyan la teoría de la Tierra, la cual algunos de los más célebres geólogos y astrónomos han creído, que indica que la Tierra es un cuerpo planetario esférico y espacioso, con enormes cavernas del tamaño de continentes en sus profundidades, con entradas de largas millas en el polo norte y sur. Dicen que la Tierra hueca tiene agua, océanos y luminosidad y que sustenta no sólo plantas y animales, sino también vida inteligente. Si esto suena una herejía, deja de lado lo que crees saber y te mostraremos la evidencia, la evidencia de los científicos, las leyendas y los testimonios detrás de la teoría de la Tierra hueca, para que puedas saber por qué puede ser la información jamás antes vista, en cuanto al conocimiento general, que cambie todo. Que millas debajo de tus pies hay una Tierra hueca, habitable con condiciones para el sustento de la vida. ¿A quién no le enseñaron que la gravedad es lo que hace que una manzana caiga? Hemos creído esto por 300 o 400 años desde que Isaac Newton lo definió, así como su relación con la masa. Bueno, en 2017, dos estrellas de neutrones colisionaron y demostraron que en efecto no es una fuerza, es en realidad una distorsión en el espacio y tiempo. De acuerdo a Einstein, una manzana se cae de un árbol porque la manzana responde a una curvatura de espacio y tiempo, causada por la masa del planeta. No hay ninguna fuerza de atracción llamada gravedad. Es justo decir que es un gran cambio de paradigma. Así que si estábamos equivocados respecto a la gravedad, ¿podríamos estar equivocados sobre otras teorías, especialmente aquellas que las involucran? ¿Cómo medimos la masa de la Tierra? Hoy, el experimento Cavendish mide la masa de un objeto basándose en un tirón con otro, pero incluso, antes de la redefinición de la gravedad, esta teoría tenía sus fallas. Las condiciones gravitacionales en un laboratorio científico no son como las condiciones en el espacio y la teoría asume que cada partícula ejerce una fuerza fija sobre las otras, descartando la posibilidad real de que las partículas cercanas a la superficie del planeta tal vez ejerzan una fuerza mayor a aquellas en sus profundidades. Así que, si la gravedad ya no es una teoría válida, y es usada para determinar la masa, y la masa de la Tierra está aumentada, entonces indica que la masa de todos los planetas del sistema solar están de igual forma aumentadas. Si la Tierra es cavernosa o hueca, entonces también lo son los otros planetas en el sistema solar. Algunas de las mentes científicas más grandes han desafiado la teoría de una Tierra densa, al mismo tiempo que Newton, Edmund Halley, geofísico, matemático y astrónomo, quien predijo la órbita de su cometa, dijo, Las anomalías magnéticas de la Tierra podrían ser el resultado de una composición diferente. Él creía que debajo de la corteza de la Tierra habían capas concéntricas muy gruesas y que cada región potencialmente tenía su propia atmósfera y que posiblemente fuera habitable. Si esta idea parece una locura, presta atención a este video de la NASA, mostrando el polo norte de Saturno con los mismos campos de rotación contrario que Halley describió. Y en este raro video de la NASA del polo de Júpiter puede contar hasta 15 de estos. Campos de rotación contrarios Halley también especuló que los polos podrían tener acceso a la Tierra y que las auroras boreales era el resultado de la luz emanado de estas rotaciones contrarias exactamente como se hace en los videos de estos otros planetas. Observa con atención este video de la NASA y verás que las auroras boreales parecen emanar claramente de un punto oscuro en el planeta. Si superpones un mapa en el planeta, es exactamente en el punto del polo sur. Cien años más tarde, el matemático y físico suizo Leonard Hewler, quien es aún considerado uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, también planteó que la Tierra estaba completamente vacía, con un sol central en el centro, similar a lo que Halley propuso coincidiendo con Halley que los agujeros de los polos norte y sur proveerían acceso a él. El matemático más influyente de Alemania, Johann Karl Friedrich Goss, a principio de 1800, indicó, toda la historia de nuestra Tierra, su física y geografía podría explicarse si la Tierra fuera un planeta hueco con entradas en los polos. Naturalmente, las imágenes satelitales de los polos van a desaprobar esta locura, ¿cierto? Pues hay un problema. Las imágenes y videos de la NASA sobre los polos son raros, son difíciles de encontrar, pero cuando son revelados, a menudo cubierta en nubes de hielo, o anomalías cuestionadas como borrones. Aún más extraño, ningún avión o satélite tiene permitido acercarse a cierta distancia de los polos, pues, en noviembre de 1968, una foto satelital del polo norte fue publicada. Mostró una gran entrada polar en la ausencia de una cubierta de nubes. Es posible que un truco de la fotografía de ese tiempo haya creado esta ilusión, pero las imágenes satelitales desde entonces muestran serias anomalías, generan preguntas, particularmente, una de la Estación Espacial de Rusia, Mir, en 1987, enseñando una luz que emanaba de una forma muy misteriosa. Luego, hubo otras imágenes de los planetas de la NASA, Venus, Júpiter, las diversas lunas, todas presentando cualidades extrañas o polos borrosos. De hecho, ¿cómo es posible tener ángulos hexagonales perfectos en Saturno? ¿Por qué estas imágenes del espacio tienen de forma consistente sus polos ocultos? Como esta borrosa de Júpiter, en donde puedes ver luz emanando del centro. Estuvo Edgar Allan Poe en Lo Cierto cuando dijo, ¿Algunas veces el mejor escondite es aquel que está a simple vista? Otra anomalía al medir la masa de la Tierra ocurre cuando estudiamos los terremotos. Desde principios de los años 1900, las lecturas sismográficas han demostrado que la Tierra sí tiene algo de densidad, pero no sin generar aún más preguntas. Verán, cuando ocurre un terremoto, olas sísmicas son medibles mientras ocurren. Pero luego las señales desaparecen por completo, sólo para aparecer más adelante. Se cree que estas zonas ocultas son el resultado de olas golpeando un núcleo derretido. Y existen complicadas teorías matemáticas del porqué, pero incluso hay muchas inconsistencias con las lecturas sismográficas. No es una ciencia exacta. Así que, considerando todo, ¿podría ser que la solución más simple es tan sólo la más exacta? ¿Es posible que las olas resuenen dentro de una zona tipo cinturón, pero que desaparezca de enormes cavernas o en mares subterráneos, millas adentro de la corteza exterior de la Tierra? ¿Sería esa una explicación muy simple? Si la posibilidad de océanos internos parece extraña, entonces toma nota. El primero de los agujeros más profundos alguna vez perforado en la Tierra fue en Rusia, en los principios de los años 1970. Fue nombrado el pozo superprofundo de Kola y tomó 20 años hacerlo. Como es costumbre, cuando los humanos se aventuran a lo desconocido, Kola dejó algunas teorías científicas en ruinas. Descubrieron calor sin precedentes, fósiles en 8 millas de profundidad y el resultado sorpresa. Agua, en profundidades aún más profundas de lo que se había presumido. Luego, en el 2014, un equipo de 20 geofísicos estadounidenses usando lecturas sísmicas, descubrieron largos cuerpos de agua a 400 millas dentro de la Tierra. Llegaron a la conclusión que la zona de transición del manto, una capa de roca entre 400 y 700 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, podría contener tres veces la cantidad de agua en los océanos del mundo. Uno de los científicos del equipo dijo, Esta es la evidencia directa que respalda la hipótesis que la Tierra profunda contiene mucha agua. La ciencia moderna no puede confirmar la estructura física del interior de la Tierra como algo cierto, y hay muchas preguntas respecto a la teoría existente. Por ejemplo, un planeta en formación tiene gravedad cero en su centro, así que su masa se acumula en donde las fuerzas gravitacionales y centrífugas están en balance, creando una esfera con entradas arriba y abajo de la misma, como un huracán de materia en el espacio, no como un cuerpo sólido. El toro. Este flujo energético es un sistema organizado de la naturaleza en donde la energía se expande y regresa a sí misma. Lo ves cada día, en una naranja, en un remolino o en un tornado. Está en el átomo, en la galaxia. Ninguno de estos son un sistema denso. Consideremos otra posibilidad. Durante miles de años, el planeta ha sucumbido a una combinación de fuerzas, las cuales son las responsables de darle forma. Calentamiento, enfriamiento, convección, tallado por lava, agua corriente y glaciares, pero también fuerzas centrífugas que crean espacios internos en una masa girando en un eje. Estas fuerzas naturales podrían hacer un planeta más parecido a un panal, o queso suizo que una roca sólida perfecta. Los modelos actuales del interior de la Tierra no son hechos, son teorías. Mientras tanto, observa los hechos que sí conoces. Cada continente tiene conexiones extensivas de cavernas, como la gruta de Sun Tung en Vietnam, con sus junglas, ríos y espacios para dar cabida a un rascacielos de 40 pisos. Y la cueva Mammon en Kentucky, Estados Unidos, el cual es aún más largo que sus 400 millas, las cuales hasta ahora han sido exploradas. ¿Quién dice que estos espacios naturalmente recurrentes y espectaculares espacios no se encuentran en profundidades más profundas? De acuerdo a las leyes de la física, los espacios vacíos no son naturales en la naturaleza. Así que las cuevas tienen sus propios ecosistemas y cuerpos de agua, flora y fauna. Si se extenden en las profundidades de la Tierra, la vida aún así la llenaría. Aún en las profundidades más inhabitables del océano, hay formas de vida y criaturas que se han adaptado a la oscuridad al crear su propia iluminación. Así como dijo Aristóteles, la naturaleza aborrece un vacío. En donde sea que haya un vacío, el universo busca llenarlo. Así que si enormes cavernas como esas que ya conocemos siguen y llegan a la profundidad de la Tierra. Entonces, ¿qué puede residir en el espacio que está a millas debajo de nuestros pies? Desde que tenemos prohibido volar sobre o ver los polos y tenemos prohibido explorar las cuevas sin permiso o guías asignados, ¿cómo podríamos saber lo que existe en la Tierra Hueca? Es interesante que muchos de los cuentos de esta extraña y tierra única han sido contados por personas muy respetadas y creíbles. Pero primero, veamos la historia. Casi cada cultura antigua comparte leyendas sobre interacciones con razas subterráneas. Claramente, algunas de estas son consideradas como pulgatorios para los pecadores, intentando persuadir a las personas a no hacer el mal. Pero otras leyendas, aquellas sobre Agartha, con sus ciudades Zambala y Potala, tienen semejanzas sorprendentes sin importar en qué continente se originan. En todas las leyendas, estas civilizaciones hablan sobre dos seres gigantes muy altos, o raza de reptiles muy avanzados. La palabra Agartha es de origen budista. Los fervientes budistas creen en este imperio subterráneo, el cual, ellos dicen, tienen millones de habitantes y muchas ciudades, incluyendo la capital Zambala, en donde mora el gobernante supremo. Ellos creen que el Dalai Lama es su representante terrestre y que sus mensajes son transmitidos a través de los Lamas en Tíbet. Ellos creen que han estado allí por miles de años protegiendo a la humanidad desde los cataclismos terrestres. El artista ruso, filósofo y explorador Nikolás Rogrich, publicó que un lama tibetano reveló que la capital de Tíbet estaba conectada a través de un túnel con Zambala, el corazón del imperio subterráneo de Agartha, y que la entrada de este túnel estaba resguardado por los Lamas, que estaban juramentados para mantener en secreto su localización a los forasteros. Aquellos que son permitidos a través de este pasaje subterráneo viajaron a las profundidades de la Tierra, a través de áreas que se vuelven tan angostas que puede ser difícil pasar a través de ellas. De acuerdo a los tibetanos, Shambala es un lugar físico, pero es uno que también tiene una naturaleza etérea, dada a su localización dentro de este planeta evolutivo y holístico. Dado nuestro entendimiento de cómo la materia puede ser moldeado en tiempo y espacio por la masa, esto puede tener sentido. Un erudito gnóstic explica el inframundo como un espacio entre el espíritu y nuestra realidad. Un lugar en donde los de espíritu etéreo se convierten en naturaleza y la naturaleza regresa a espíritu, haciendo que sea un reino tanto físico como espiritual. En el antiguo épico poema El Mahabharata, los hindúes también hablaron sobre Arjabhartha, la morada de los excelentes, del cual se decía era gobernado por una raza suprema, los nagas, una especie mitad humana, mitad rectil, descritos con capuchas con joyas, como su reino. Se decía que los nagas poseían tecnología de vanguardia y que tenían una naturaleza impredecible, y algunas veces sin piedad, conocido por secuestrar y torturar humanos, mientras que en otros tiempos, influenciaron eventos positivos en la tierra. También se dice que ellos habitaron Potala. Tal vez no es una coincidencia que el nombre del palacio, donde los lamas resguardaban las entradas del túnel, sea el Palacio Potala. También genera preguntas acerca de la motivación que tenía el gobierno de China cuando violentamente derrocaron los líderes pacíficos de Tíbet en 1950, en un golpe de estado que tal vez cerca de un millón de vidas tibetanas. Otro épico indio, el Ramayana, cuenta la historia del gran Avatar Rama, un emisario de piel azul de Agarta que llegó en un vehículo aéreo. Estos vehículos aéreos eran llamados Vimanas, que significa carro o carruaje de los dioses, llevando a sus ocupantes por los aires. Extrañamente, naves voladoras han permanecido como un evento constante en todas las historias de la Tierra Hueca, todas y cada una de ellas. En África, se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas a la base de la pirámide de Giza, con un mundo subterráneo por el cual los faraones establecieron contacto con los dioses del inframundo. Deidades egipcias antiguas como Ra, Thoth y Anubis tenían cualidades diferentes a la de los humanos. Altura única, color de piel, ojos. A menudo con cabezas similares a las de las aves. Otro misterio ocurrió en 985 d.C., cuando el explorador vikingo Erich el Rojo descubrió Groenlandia. En 1410, habían cerca de 10.000 a 100.000 colonizadores vikingos en las costas de Groenlandia. Esa fue la última fecha, sin embargo, en cualquiera de las colonias de Groenlandia fueron vistas de nuevo, todas sus aldeas se encontraron abandonadas, y sus desapariciones se han convertido en uno de los misterios más grandes sin resolver de nuestra historia actual. Eso, a menos que le preguntes a los nativos de Groenlandia, los Inuit. De acuerdo a estos esquimales, los hombres blancos invadieron de repente el norte, hacia una tierra encantada que los nativos conocían desde hace mucho tiempo. Ellos lo llamaban la tierra del verano eterno, rica en vegetación y beneficios. De acuerdo con sus leyendas, estos colonistas fueron atraídos a una tierra de felicidad eterna dentro del seno protector de la tierra. En el siglo XII, una historia inusual de seres del inframundo se esparció en Suffolk, Inglaterra, y hoy en día es aún una parte de la historia del pueblo. Los niños de Gulpit, Agricultores del área, un día descubrieron dos niños pequeños que tenían la piel de una matiz verde pálida y que hablaban en un idioma desconocido, y al tener hambre, sólo comían habas crudas. El niño murió al poco tiempo, pero después de muchos años de adicción, la niña que sobrevivió, finalmente explicó que ella y su hermano habían llegado de una tierra subterránea, en donde el sol nunca aparecía, y en donde la luz era más un cremúsculo y dijo que ellos se perdieron, cuando siguieron su ganado dentro de una cueva, para eventualmente emerger hacia un paisaje brillante. En el libro de 1908, El dios humeante, Willis George Emerson, relata la historia del increíble viaje de Olaf Jensen hacia Agartha, y de los dos años que él vivió allí con su padre. Jensen y su padre viajaban en su pequeño bote pesquero en un intento de encontrar la tierra, más allá del viento del norte, cuando una tormenta de vientos los llevó hasta una entrada polar hasta el interior de la tierra. Allí conocieron a quienes llamaron la raza más antigua, amistosos, inteligentes, altos gigantes de doce pies de altura. Más adelante dijo que ellos eran capaces de crecer en este campo de energía eléctrica, estaba siempre allí, dentro de la tierra, y que estos gigantes eran capaces de vivir por más de ochocientos años. Jensen describió la tierra hueca como cálida, en donde llovía una vez al día y que estaba cargada con un aire altamente cargado eléctricamente. Había una densidad en la atmósfera, dijo, y esto es lo que él cree que generó su inmensa vegetación. El título del libro Dios Humeante se refiere al humeante y brillante sol de la tierra hueca. Aún más interesante era su explicación de estos objetos voladores, rápidos y silenciosos, los cuales él montó. Dijo que tenían ruedas giratorias como ventiladores, lo cual destruyó la presión de la atmósfera, a lo que él llamó gravedad, y que esta fuerza evitaba que se cayeran por un lado o por el otro. Después de pasar dos años con estos seres en Agartha, Olaf y su padre intentaron regresar a través de la entrada. En su viaje a casa, sin embargo, su padre perdió la vida cuando un iceberg destruyó su bote. Jensen fue rescatado por unos pescadores, pero cuando compartió su increíble historia, lo internaron en un manicomio para los enfermos mentales, en donde tristemente estuvo 28 años. No fue hasta que tuvo 90 años que compartió la historia del viaje de su vida con Emerson, dándole mapas del interior de la Tierra, junto con el manuscrito de sus experiencias. Casi al mismo tiempo, en 1985, el explorador noruego y laureado premio Nobel Dr. Fridjof Nansen, fijó una expedición para llegar al polo norte. Nansen perdió completamente el sentido de la orientación, admitiendo que no puedo identificar la misteriosa tierra que encontró y que las tierras marcadas en el mapa de uno de los exploradores más conocidos simplemente no existió. Le sucedieron muchas cosas inusuales, notando que después de un enorme frío, de la nada, la temperatura comenzó a elevarse y que incluso se convirtió insoportablemente caliente. Nunca se aclaró en dónde estuvo Hansen exactamente, pero siguiendo la expresión, él ya no estaba en Kansas. En lo profundo de la jungla amazónica, los antiguos indios Makushi se han mantenido aislados de las civilizaciones avanzadas hasta hace poco. Se dicen que son los guardianes de una entrada de la tierra hueca y ellos describen el viaje y seres en vividos detalles. Dicen que por 15 días deben atravesar cavernas hasta que bolas de gran luz y discos brillantes aparecen dentro de la tierra. Allí, una civilización de altos seres de 12 a 15 pies viven dentro de un exuberante ecosistema de vegetación. Esta cultura primitiva también describe cómo encuentran roca derretida a grandes profundidades, sin ningún tipo de educación moderna. ¿Cómo pueden conocer tales detalles a menos que haya algo de cierto en sus historias? Después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de ocultistas alemanes fundaron la sociedad Thule, quienes perseguían las ciencias paranormales. Ellos publicaron las leyendas tibetanas sobre las entradas al mundo y se obsesionaron por encontrar estas entradas, incluso con emisarios alemanes visitando Tíbet. Este grupo luego respaldaron lo que se convirtió en los nazis. Mientras el grupo del Tercer Reich creció en superioridad militar y dominio geográfico, Hitler ordenó a un grupo de investigadores encontraran una entrada a la tierra hueca en la Antártida. Más tarde, una nave submarina alemana comandada por Heinrich Brodin alegaron que habían encontrado el interior de la tierra e incluso declararon que ellos no querían regresar y añadió, «La tierra es realmente hueca». Un diagrama de Agartha fue posteriormente dibujado por un científico alemán en 1935, en colaboración con los navegantes de la nave submarina. Estas historias están respaldadas por mapas hechos por la Sociedad Geográfica Nacional en 1966, por el famoso cartógrafo Heinrich Beran. En ese mapa, la Antártida puede observarse sin su gruesa capa de hielo. Pero el detalle más interesante en el mapa fueron caminos bajo el agua, atravesando el continente que parece converger en el mismo lugar identificado como la entrada a la tierra hueca. Y luego está la parte perturbadora de esta leyenda, que Hitler y muchos de sus sacuaces escaparon de Alemania en los días finales de la Segunda Guerra Mundial y volaron hasta la Antártida, en donde escaparon hacia el interior de la tierra. Pero fue después de la guerra que los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos de Alemania e Italia, junto con casi un millón de personas, habían desaparecido. De acuerdo con la Sociedad de Investigación de la Tierra Hueca en Canadá, esta cultura aún reside ahí. Claro, no todos eran nazis, pero, para los culpables de los atroces crímenes de la guerra, un poder mayor tendrá que impartir justicia. Ninguna investigación de la tierra hueca está completa sin la historia singular por el aviador y pionero americano almirante Richard Baird Jr., quien lideró numerosas expediciones a ambos polos y escribió registros detallados acerca de sus viajes. Lo que destaca de la historia de Baird, sin embargo, fue el diario personal que su hijo publicó luego de su muerte. En este documento, él transmite detalles vividos acerca de su expedición hacia el Polo Norte en 1947, las anomalías geográficas que presenció, de las cuales no pudo dar sentido, al encontrarse con una nave voladora desconocida, la cual asumió el control de su avión y luego ser llevado, literalmente, con su líder, el amo de la civilización de la tierra hueca. Antes de que descartes esta historia, es importante entender al hombre que la escribió y examinar su comportamiento mientras él estaba vivo. Richard Baird fue uno de los oficiales más condecorados en la historia militar. Entre estos estaba la medalla de honor, la medalla de mayor rango otorgado por los Estados Unidos al valor. Él peleó por los aliados en las dos guerras mundiales y lideró dos expediciones militares a la Antártida al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Era un líder eficiente y conciso, y en cada viaje que hizo realizó registros detallados de sólo hechos. Él no era un poeta o cuentacuentos. La idea de que un hombre de su rango y nivel pudiera fabricar historias es inimaginable. Sólo necesitas ver a Baird y sus documentales o leer sus escrituras para que vean que él buscaba vivir con integridad, que él entendía la responsabilidad de sus palabras y decisiones de la vida de aquellos que le reportaban a él y a la nación que él sirvió. Así que cuando Baird regresó de sus viajes y fue entrevistado en televisión en vivo, en las crónicas de Longheim, en 1954, las declaraciones hiperbólicas que hizo fueron y siguen siendo algo confusas y misteriosas. Dijo cosas como, me gustaría ver la tierra más allá del polo. Verán qué no dijo alrededor o cerca de él. Lo llamó la tierra del misterio eterno, el lugar más pacífico del mundo y un nuevo y vasto territorio que no estaba en ningún mapa. Dijo que era un lugar tan grande como los Estados Unidos, jamás visto por ningún ser humano, y el lugar más valioso e importante dejado en el mundo para la ciencia. Previo a otra expedición dijo, esta es la expedición más importante en la historia del mundo. Y lo que más repetía era, es el centro del gran desconocido. Esto es misterioso cuando tomas en consideración esto, refiriéndose ya sea a una gran masa de hielo o una masa de tierra cubierta de hielo. Incluso, si él hablaba de la importancia militar de este lugar, el llamarlo pacífico y misterioso, son difícilmente las palabras de un oficial militar y estratégico. Así que, debemos concluir que como uno de los líderes militares de mayor rango en la nación, él también juró guardar secreto. Estas alegaciones generan la pregunta. ¿Estaba Beard manteniendo su promesa de guardar secreto por la seguridad nacional, siendo lo suficientemente sincero como para compartir información que le permitiría acatar sus principios de integridad? En febrero del 47, Beard, el único hombre que ha hecho todo lo posible para hacer el Polo Norte un lugar conocido, hizo la siguiente declaración. Me gustaría ver la tierra más allá del polo, el centro del gran desconocido. Millones de personas leyeron estas declaraciones en sus periódicos, o lo escucharon en radiodifusión. ¿Miraron ellos sus globos de ráqueos? ¿De qué tierra estaba él hablando? Si observas el mapa, calcula la distancia de todas las tierras conocidas cerca de él, y ninguna de ellas. Están cerca de 200 millas del Polo. De hecho, el mismo Beard lo llamó Tierra Desconocida, que después de 1.700 millas, dijo que no había llegado al final. Debió haber regresado a la civilización. ¿Cierto? Pero no fue así. Debió haber visto nada, excepto el océano cubierto de hielo, o al menos parcialmente el océano. En lugar de eso, voló sobre áreas de un exuberante verde, incluyendo lagos y montañas. Ya se había publicado que él había descubierto dos áreas desconocidas con un tamaño total de 4.000 millas, y aún así, en lugar de recibir una notoriedad como la de Cristóbal Colón, su historia desapareció. ¿Trataba Beard de decir lo que sabía sin revelarlo por completo? ¿Estaba alguien prestando atención? Para añadir algo a esta confusión, en 1956, el editor de la revista Flying Saucer, Ray Palmer, escribió una historia detallada sobre los descubrimientos de Beard. Al parecer, cuando el tema llegó a la prensa, desaparecieron misteriosamente y extrañamente. Las planchas de impresión se encontraron muy dañados, así que una reimpresión no pudo hacerse. Otros hechos muy interesantes sobre la época. Hasta este punto, han habido pocos libros publicados acerca de que el Polo Norte tiene entradas hacia la Tierra. Adicional a eso, Beard fue acusado de mentir, en un esfuerzo para recibir crédito por ser la primera persona en el Polo Norte, una acusación que parece, de alguna forma, inconsistente para un hombre como él. Otra cosa que Beard compartió fue que los polos son cóncavos y no convexos, como se piensa, y que el Polo Sur tiene 10.000 pies de altura, mientras que el Polo Norte tiene 10.000 pies de profundidad. Fue documentado que existió un gran aumento de temperatura mientras se acercaba al Polo, pero uno de los misterios más grandes que incluye a Beard tal vez sucedió justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la Operación Haiyong, mientras se decía que en esa época había una expedición a la Antártida para encontrar carbón y otros recursos. Esa historia luego cambió, diciendo que se entrenaba personal militar e instalaciones de una base de investigación. Mientras tanto, no puedes evitar preguntarte por qué cualquiera de esas misiones requeriría 33 aeronaves, 13 naves navales y casi 5.000 soldados que misteriosamente resultó en la pérdida de vidas. Semanas después se reveló que la verdadera misión era recuperar a los líderes nazis de su refugio en la Antártida. Pero Beard acortó la misión de un mes después de que la prensa chilena reportara problemas con muchas fatalidades, aunque el evento fue claramente minimizado en los Estados Unidos. Seguido de una evacuación militar, la fuerza regresó, sus historias fueron inmediatamente clasificadas como alto secreto, pero inevitable filtraciones revelaron que hubo ataques por naves con forma de platillos. El secretario de la Marina en ese entonces, secretario de la Defensa, James Forrestal, comenzó a hablar. El presidente Truman lo obligó a renunciar, quien luego fue llevado al hospital psiquiátrico naval de Batista, en donde se le fue impedido ver o hablar con nadie, incluyendo a su esposa. Cuando este hombre de alto rango fue encontrado muerto, por supuesto, se dictaminó un caso cerrado de suicidio. Otro caso extraño fue en 1947, luego del repentino final de su expedición militar. Beard habló con un reportero del periódico chileno, El Mercurio, y dijo que él no quería asustar a nadie de forma excesiva, pero que era una amarga realidad que en el caso de Un Nuevo Mundo. El continente estadounidense sería atacado por objetos voladores que podían volar de polo a polo a increíbles velocidades. Aquí es donde el diario póstumo de Beard se hace presente, aunque se mantuvo fielmente en silencio. Sobre estos misterios, poco después de su muerte, su hijo publicó su diario para revelar una historia muy diferente a lo que se le había dicho al público. Comenzó así, Debo escribir este diario en secreto y a oscuras. Se centra en mi vuelo ártico del 19 de febrero de 1947. Llega el momento en que la racionalidad de los hombres se desvanece hacia la insignificancia, y uno debe aceptar la indisponibilidad de la verdad. No estoy en libertad de revelar la siguiente información escrita. Tal vez nunca llegue a ver la luz del escrutinio público, pero debo hacer mi deber por todos los que lo lean algún día. Con suerte, la codicia y explotación de algunos en la humanidad ya no puede reprimir lo que es verdad. Bill luego continuó para revelar una imagen que nunca hubiéramos imaginado en este diario. Dijo que viajó mil setecientas millas en este viaje y que estaba tan sorprendido cuando el hielo debajo dio lugar a exuberantes bosques verdes, lagos, ríos y montañas, vio vida animal y para su consternación se dio cuenta que estaba viendo un enorme mamut que se parecía a los que se encuentran extintos. Se dio cuenta que todo tenía un color único e inexplicable y de repente notó para su sorpresa que había algún tipo de vehículos espaciales volando a su lado. Lo escoltaron y vio una ciudad entera siendo aterrizado de forma segura a pesar del hecho de que él no tenía control de su avión. Una vez ahí fue saludado por los civiles quienes llamaron este lugar Agartha. La consternación de Bill a su llegada es obvia. Él y su equipo fueron llevados a conocer lo que les fue dicho era el gobernante de Agartha, el amo, quien describió como delicado y antiguo. Se les dijo que se les permitió entrar a pesar de las barreras invisibles debido a su gran moral y ética. El gobernante prosiguió a decir que desde que los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki su raza había estado muy preocupada por la seguridad de los humanos y la supervivencia del planeta. Cuando intervinieron sin embargo sus platillos fueron atacados por nuestros militares y se le encomendó a Bill que compartiera este mensaje y advertencia a la civilización. Los huéspedes luego fueron guiados de vuelta a su avión para regresar al mundo externo. En conclusión Bill dijo que él informó el mensaje del amo al Pentácono. Fue entrevistado atentamente por fuerzas de alta seguridad y por un equipo médico y se le ordenó permanecer en silencio con respecto a todo lo que aprendió en nombre de la humanidad. Increíble, así es como él pudo llamarlo. Concluyó Se me recuerda que soy un hombre militar y que debo obedecer órdenes. Diez años después escribió una nota final. Los últimos años que han transcurrido desde 1947 no han sido buenos. Debo manifestar que he mantenido fielmente en secreto este asunto como se me indicó todos estos años. Ha sido por completo en contra de mis valores y derechos morales. Ahora siento percibir que la larga noche se aproxima y este secreto no morirá conmigo pero como toda verdad debe triunfar y así será. Esta puede ser la última esperanza para la humanidad. He visto la verdad y ha estimulado mi espíritu y me ha liberado. He cumplido mis deberes hacia el monstruoso complejo industrial militar. Ahora la larga noche comienza a acercarse. Pero no habrá final justo cuando termina la larga noche de la Antártida. La brillante luz la brillante luz de la verdad vendrá de nuevo y aquellos que están en la oscuridad caerán en su luz. Pues he visto la tierra del más allá del polo aquel centro del gran desconocido. No es necesario decir que esta es una historia extraordinaria de un hombre extraordinario. ¿Podría el propio hijo de Birk publicar información falsa que difamaría a su amado padre? ¿O el mismo Birk falsificó toda esta historia para hacer un cruel chiste de su vida y legado? Ya sea que creas esta historia o no su influencia moral y valor pueden difícilmente ser debatidas. El maestro esotérico tibetano Dival Kul o Deka durante su vida canalizó información desde su ubicación en Tíbet a Alice Bailey en los Estados Unidos a quien luego conoció personalmente. Incluso después de su muerte Bailey siguió recibiendo información de este maestro espiritual iluminado llamado el mensajero de los amos comprometido al servicio del mundo y la sanación de la humanidad. Deka confirmó que Birk si viajó a la tierra hueca como alegó que hay un sol allí pero no como nuestro sol. Dijo que las auroras boreales no eran causadas por eso sino por la fuerza diferente de la luz y que las entradas de los polos eran muy amplias y que las naves y aviones podían volar dentro de ellas. Sin embargo un campo de energía aún desconocido lo camuflaría y protegería naturalmente. Confirmó que habían entradas a la tierra hueca en Egipto Tíbet y en Yucatán y que también añadió que habían otras entradas en el Triángulo de las Bermudas en la Unión Soviética y en África. Dijo que habían razas diferentes en la tierra hueca justo como en la superficie y algunos de ellos algo altos. También confirmó que el gobierno de los Estados Unidos y otros países están al tanto de la tierra hueca y que están encubriendo el hecho ya que son ovnis y extraterrestres. Otro hombre Dallas Thompson apareció en el programa de radio Cots to Cots. Él era un entrenador personal en California quien durante una experiencia de muerte fuera del cuerpo tuvo revelaciones de la tierra hueca. Después de su recuperación se convirtió en un investigador ávido quien continuó buscando y viajando al agujero que Bill dijo había entrado en el polo norte. El 2003 después de meses planeando desapareció misteriosamente. Finalmente el alentador más notable del programa espacial secreto Corey Goode ha dado detalles consistentes y extensivos sobre la tierra hueca. Entre sus alegaciones está la que indica que hay grandes poblaciones que actualmente viven en la Antártida. Que los Estados Unidos no es la única nación que ha creado bases subterráneas que están habitadas por miles de personas. Corey Goode ha compartido que los mayas no fueron derrotados sino que de hecho regresaron a la tierra hueca. Alega que los mayas tienen platillos que parecen ser de roca pero que lucen como grandes cigarras de formas cilíndricas. La descripción de Goode de los platillos maya no son distintas a esta la cual no hace mucho entró a nuestro sistema solar de una galaxia distante y que desde entonces ha sido grabada acelerando. También indica que hay muchas personas canalizando lo que ellos creen son los pleyadianos pero ellos son en realidad seres de la tierra hueca protegiendo su ubicación alegando estar fuera del planeta. Goode también dijo que esta revelación será un evento estremecedor pero necesario. Él implora a todos ver la tierra como un ser vivo maternal invitándonos a buscar una relación más profunda con nuestro planeta. en nuestra búsqueda de poder recursos y control nos desconectamos y volvemos imparciales a los efectos que nuestras decisiones tienen en el balance de la naturaleza. En conclusión tal vez escuches estas historias y puedas solo escucharlas como leyendas. Son simplemente muy fantásticas para ser verdad. Suspende tu incredulidad y otras historias comenzarán a tener sentido. La explicación de las extrañas anomalías magnéticas de la tierra y sus zonas ocultas explica los miles de misteriosos platillos incluyendo todos los que han sido presenciados desprendiendo armas nucleares que ellos pueden estar justo debajo de nuestros pies y no viniendo de un lugar distante en el espacio. Explica la obsesión con la Antártida y la completa negación de los gobiernos en cuanto a todos los objetos voladores no identificados. Explica la omisión de los polos en las imágenes satelitales, las leyes que evitan volar cerca sobre ellos. Explica la desaparición de cientos de miles de alemanes en la Segunda Guerra Mundial e incluso la supervivencia de la raza humana a través de lo que el calendario maya afirma fue para cataclismos de la Tierra. La Tierra tiene muchos misterios y tú solo tienes que encender la serie Planeta Tierra para maravillarte de cuán poco conocemos desde nuestra perspectiva. Después de todo, recuerda que fue tan solo hace unos cientos de años atrás que la humanidad creía que te caerías del final del mundo si navegabas muy lejos. Explorar la ciencia y las historias sobre una Tierra Hueca ha revelado mucha más información de lo que posiblemente podríamos compartir en este video, pero esperamos que continúes investigando sobre el tema. Citando a Richard Freidman, el famoso físico de mecánica cuántica, si pensabas que la ciencia era exacta, bueno, eso es un error de tu parte.